Las especificaciones de hardware tienen un gran impacto en la velocidad de renderizado y en el rendimiento general al crear una escena. Si se encuentran en la búsqueda de un upgrade o de una computadora nueva, pueden surgir muchas preguntas al elegir el hardware apropiado. Esperamos que este video pueda aclarar algunas de ellas y guiarlos en el proceso. Basado en nuestra política, no podemos recomendar directamente piezas específicas de hardware, sin embargo esperamos que esta información pueda brindarles el conocimiento necesario para tomar una decisión informada a sus necesidades. Sin más preámbulos, comencemos. Primero revisaremos algunos conceptos básicos como los motores de renderizado y cómo cada uno utiliza el hardware. Explicaremos las plataformas compatibles así como los requerimientos del sistema de V-Ray. Después cubriremos los temas principales, el CPU, el GPU y la memoria. Seguido de eso, cómo algunas otras variables pueden influir en las operaciones de renderizado y finalmente echaremos un vistazo al V-Ray Benchmark. Veamos primero lo básico. ¿Cómo utiliza V-Ray el hardware? Bueno, esto depende del motor que se use. V-Ray se puede separar en dos motores, el motor de CPU llamado simplemente V-Ray y el motor de GPU llamado V-Ray GPU. El motor de CPU cargará los datos del proyecto en la memoria de CPU llamada RAM y el propio CPU se utilizará tanto para la etapa de renderizado previo como para el renderizado en sí. El motor de GPU maneja la operación de manera similar pero a través del GPU. Los datos se cargarán en la memoria de video del GPU, también llamada VRAM. El CPU volverá a manejar la etapa de renderizado previo y la operación de renderizado final lo realizará el GPU. El motor GPU tiene dos modos, llamados CUDA y RTX. El modo híbrido es una función del modo CUDA, donde el CPU también participará en la etapa de renderizado junto con el GPU. Tengan en cuenta que con este modo el CPU no ofrece el mismo rendimiento que con el motor de CPU, debido al hecho de que el CPU se utiliza a través de la codificación del motor GPU. Solo pretende ser una forma de complementar el rendimiento de las GPUs. Veamos las plataformas y los requerimientos del sistema. ¿Dónde podemos encontrar los requerimientos del sistema? Si navegamos en el menú soporte y elegimos documentos de ayuda del producto, entramos a la página de documentación oficial. Una vez allí, elegimos la plataforma en la que estamos trabajando, abrimos la categoría de instalación y licenciamiento y seleccionamos requerimientos del sistema. Los sistemas operativos compatibles varían entre las diferentes aplicaciones 3D, pero normalmente son Windows y Mac y algunos también son compatibles con Linux. Es importante tener en cuenta que por el momento el renderizado GPU no es compatible con las máquinas Mac. Sin embargo, el modo híbrido se puede utilizar para renderizar un proyecto con el motor Vray GPU a través del CPU. Veamos ahora el CPU. Como mencionamos, el CPU será utilizado no solo por el motor de CPU, también el motor de GPU, incluido el renderizado híbrido. Esto lo hace el componente más importante para el renderizado. Probablemente una de las primeras preguntas que surgen es ¿qué es mejor, Intel o AMD? Es seguro decirles que ambos son opciones igualmente viables. El presupuesto que tengan y la compatibilidad con la motherboard ya adquirida en caso de un upgrade podrían considerarse factores a elegir el CPU. ¿Qué influye en el rendimiento? Hay mucho que mirar en los CPUs, pero en general la velocidad del reloj y la cantidad de núcleos son los factores principales que debemos de tener en cuenta. La velocidad del reloj se mide por la cantidad de ciclos que se ejecuta el CPU por segundo. Se representa con el número seguido de las letras GHZ o GHz. Como regla general, cuanto mayor sea el número, más rápido es el CPU. A continuación, los núcleos del CPU. Hay núcleos físicos, threads y procesadores lógicos. Lo que es importante saber es que los núcleos lógicos son los núcleos físicos multiplicados por los threads. A esto se llama Hyper-Threading y Vray puede aprovecharlo. En esencia, cuantos más núcleos y threads tenga un CPU, mejor funcionará durante el renderizado. Finalmente, sistemas dual y multi-socket. Vray puede utilizar dichos sistemas, pero un solo CPU poderoso generalmente será mejor opción. Veamos qué es lo importante saber al elegir un GPU. El renderizado de GPU se ha vuelto cada vez más popular a medida que las tarjetas gráficas se vuelven más poderosas y es una parte esencial de las capacidades de Vray. En términos de chips soportados, Vray solo admite tarjetas gráficas Nvidia, ya que AMD dejó de invertir en OpenCL para renderizado abierto. Sin embargo, tarjetas AMD soportan Denoiser y LensFX. Al igual que CPU, una velocidad de reloj más rápida mejora el rendimiento. Ya mencionamos que el motor GPU tiene un modo CUDA y un modo RTX. Casi todas las tarjetas Nvidia modernas admiten el modo CUDA, pero el modo RTX solo es compatible con las series de tarjetas RTX y Quadro RTX de la arquitectura Turing y Ampere en adelante. Las tarjetas RTX y Quadro RTX también son capaces de renderizar en el modo CUDA. Uno de los beneficios de usar el motor de Vray GPU es que se pueden utilizar varias GPUs a la vez. Es importante mencionar que con cada tarjeta adicional agregada se necesita un CPU más potente para evitar cuellos de botella. Para ser más específicos, se prefieren CPUs con un mayor número de núcleos. Como nota adicional, es importante mantener actualizados los drivers, ya que pueden afectar no solo el rendimiento, sino también la estabilidad durante el renderizado, además de que los ayudará a evitar errores causados por drivers obsoletos. Vayamos con la memoria. En pocas palabras, la memoria se utiliza para almacenar los datos del proyecto cuando se inicia un renderizado. Lo que verán si observan la utilización de la memoria al iniciar una operación de renderizado es que la cantidad que se utiliza aumenta gradualmente mientras se carga el proyecto en ella. La memoria no tiene impacto en la velocidad de renderizado, lo único que importa es su cantidad, ya que afectará directamente al usuario para renderizar proyectos más grandes. Cuanto mayor sea la memoria, mayor será el proyecto que se pueda renderizar. Si los datos del proyecto son mayores que la memoria disponible en la computadora, esto puede afectar la velocidad e incluso sí provocar fallas en las operaciones de renderizado. Primero echemos un vistazo a la RAM, también conocida como la memoria de CPU. Esta es utilizada por el motor de Vray CPU y aquí es donde se almacenan los datos para que el procesador acceda a ellos. Algo interesante de la RAM es que se puede sumar, se puede expandir independiente de otros componentes. La VRAM o memoria de video está integrada directamente en el GPU y no se puede actualizar por separado. A diferencia de la RAM no se suma, en este caso dos tarjetas con 8 GB no equivalen a 16. Estará limitado por la tarjeta con menor cantidad de memoria, ya que la escena debe cargarse en todas las GPU disponibles. Sin embargo, es posible compartir la VRAM entre dos GPUs a través de envilink, pero tiene algunas limitaciones. Las tarjetas sólo se pueden conectar en pares, sólo se pueden emparejar GPUs del mismo modelo, la placa base debe ser compatible con SLI para usar envilink. Veamos algunas otras variables que pueden tener efecto en el renderizado. El almacenamiento no afecta a la velocidad de renderizado, pero discos rápidos permiten que las aplicaciones, archivos y el guardado de proyectos sea más rápido. Para proyectos grandes, la velocidad de lectura y escritura podría tener un impacto significativo sobre el tiempo total de renderizado. Las unidades SCD son recomendables. La velocidad de la red podría afectar directamente su velocidad de renderizado en condiciones específicas, como cuando se hace el renderizado distribuido o cuando los proyectos y sus datos se almacenan en servidores o unidades de red. Como ya vimos, Vray necesita cargar los datos del proyecto en la memoria cuando se inicia la operación de render. Esto significa que si se accede a estos datos más lentamente debido a la velocidad de la red, el tiempo general de renderizado de principio a fin será más lento. El overclocking es el proceso de aumentar las velocidades de reloj de un componente fuera de las velocidades establecidas por el fabricante. Si bien esto puede aumentar potencialmente el rendimiento conlleva ciertos riesgos como el mal funcionamiento del hardware o la estabilidad y fallas del sistema. No recomendamos esta práctica. Finalmente mencionaremos brevemente el enfriamiento como nota al margen. La sobrecarga puede provocar un estrangulamiento por calor, lo que a su vez puede afectar en gran medida el rendimiento o incluso causar fallas y apagados del sistema. Recomendamos un buen enfriamiento. Finalmente echamos un vistazo a una aplicación bastante útil para aquellos que buscan ejemplos del mundo real en rendimiento del hardware. Esta aplicación se llama Vray Benchmark. ¿Qué es y cómo puede ser útil? Vray Benchmark es una aplicación independiente gratuita que permite al usuario probar el rendimiento de su estación de trabajo, su CPU, los modos CUDA y RTX del modo GPU y el modo híbrido. Dicho esto, la página de resultados sería muy útil para elegir el hardware adecuado para ustedes, ya que contiene una lista de una gran cantidad de pruebas de rendimiento reales realizadas por los usuarios. Pueden ver el rendimiento promedio de un componente específico sin tener que hacer la prueba ustedes mismos. Aquí podemos buscar por tres categorías, el motor de Vray CPU y los modos CUDA y RTX del motor de GPU. Vamos a elegir la sección RTX y al escribir el modelo de una tarjeta y la cantidad de tarjetas gráficas en la configuración, podemos ver el puntaje promedio para este modelo de tantas pruebas. Pueden comparar este puntaje promedio con el puntaje promedio de otros modelos y ver cuál es la diferencia relativa en el rendimiento. Tengan en cuenta que las pruebas de CPU y GPU se miden de manera diferente y no deben compararse. Con eso estamos listos para concluir esta presentación. Esperamos que la información haya sido útil y que los conceptos aquí compartidos les permitan tomar la mejor decisión para sus necesidades. Si tienen preguntas o si necesitan mayor información no duden en contactarme.